Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo Trading Session, Prime XBT Trading Session. Ya estamos en el cuarto episodio, ya hemos pasado el Ecuador, nos quedan el vídeo de hoy y otros dos que van a venir las próximas semanas. Y hoy vamos a aprender, sobre todo, de la mano de Alex. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas, Iñaki. ¿Qué tal todos? Muy bien, vamos a aprender las estrategias, como os decíamos la semana pasada, donde vimos en profundidad cómo poner una orden de futuros y cómo funcionan los futuros. Hoy vamos a aprender cómo poder establecer una de las estrategias que mejor le funcionan a Alex y que tiene en su comunidad privada para poder hacer unas operaciones lo más seguras posibles. Porque no se trata de volverse loco, sino se trata de seguir una correcta gestión del riesgo y mantener las pautas que te van a permitir poder ganarle al mercado poco a poco y no al revés, que el mercado te gane a ti. Pues nada Alex, empezamos si te parece. Perfecto. Bueno, a ver, la semana pasada estuvimos comentando sobre todo acerca de que eran las líneas de tendencia, los soportes, las resistencias. Y hoy lo que voy a enseñar es básicamente, para mí, los dos indicadores más importantes que nosotros utilizamos, que es hoy voy a enseñar una estrategia muy básica Entonces, hoy básicamente quiero que hagáis una cosa, como vosotros no tenéis acceso todavía a los indicadores, en el caso de que entréis a la academia pues lo vais a tener Quiero que os vayáis dentro de TradingView, porque imagino que todos vosotros tendréis una cuenta de TradingView Os vais a poner en indicadores y vais a buscar EMA, vais a poner aquí EMA, que es la media móvil exponencial Y luego vais a poner también la media móvil normal, que es, ¿dónde está? Media móvil simple SMA, aquí está. SMA, que es media móvil simple. Entonces, vais a tener dos medias móviles y os voy a decir los parámetros que tenéis que seleccionar La primera, la EMA, que es la media móvil exponencial, vais a poner 20 periodos, veis que ponen aquí de longitud, vais a poner 20 Y vais a poner dentro del estilo, vais a poner un color rojo y le podéis poner un poquito más de grosor para que se vea bien Y luego, dentro de la SMA, le vais a dar a configuración, vais a poner color está bien en azul, vais a poner un poquito más de grosor también Y la longitud vais a poner 50 periodos. Entonces, con estas dos medias móviles, podéis ver ahora, tenemos ahora mismo el gráfico Todos conocéis esta moneda, que es EOS. EOS al final es una moneda, una criptomoneda que lleva ya mucho tiempo en el mercado Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos aquí en EOS? Estamos en el gráfico de 4 horas, que es el time frame que nosotros utilizamos El marco temporal para operar los futuros y para operar nuestra estrategia Y hoy quiero enseñaros cómo una de las estrategias que más nos funciona es cuando las medias móviles se cruzan entre ellas Es decir, cuando vemos un cruce de medias entre la roja y la azul, ya sea para arriba como para abajo Podéis ver que aquí, veis que la roja cruzó a la azul Eso quiere decir, la roja siempre, como es la de 20 periodos, es una media móvil que es más rápida Entonces, ¿qué es lo que nos está anticipando? Si hay un cruce entre la roja y la azul, nos está diciendo que el mercado se puede ir para arriba Entonces, uno lo que haría es, voy a entrar, cuando haya se produzca se cruce Y voy a salirme, en el caso de que se produzca un cruce a la contra, pues me saldría a la contra En este caso, ya veréis la semana que viene cuando os revele una de las estrategias Esta operación hubiese sido más o menos en torno aquí Primero se va para arriba, luego cae un poquito y luego se va para arriba Pero podemos hacerlo también, como os he explicado, que podemos operar tanto en largo como en corto Es decir, si nosotros vemos que nuestra estrategia nos está diciendo que EOS, en este caso, se puede ir para abajo Nosotros vamos a decir, oye, pues vamos a poner una orden en velta Veis que aquí la roja cruza a la azul hacia abajo, entonces entraríamos en corto Pondríamos un stop loss más o menos por aquí Y el take profit, pues, seleccionando los últimos mínimos Que ya os digo, todo esto os lo explicaré la semana pasada Pero quiero que entendáis un poquito el concepto de por qué un activo se puede ir para arriba o para abajo En este caso, veis que la operación, al entrar en corto aquí, porque como se ha cruzado la roja con la azul hacia abajo Decimos, entramos en corto y esperamos a que el precio caiga Una vez el precio cae, a ti te llega la orden al take profit Que es lo que habíamos explicado la semana pasada con el take profit y el stop loss Y ahora mismo podéis ver que el precio ha seguido cayendo, 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 cayendo Y ahora hemos visto un cruce de medias al alza Aquí podéis ver que el cruce se ha producido justo aquí Por lo tanto, la orden más o menos vendría por esas zonas Nosotros seleccionaríamos un take profit y un apalancamiento en función de la orden en sí Y aquí lo que queremos es que el precio se vaya para arriba El precio de entrada más o menos ha sido en los 0.5741 Más o menos el stop loss vendrá a los 0.54 Y luego el take profit en función de resistencias y soportes Que es lo que hacemos en la academia Explicamos a la gente dónde hay zonas para establecer órdenes de take profit y de stop loss Y en este caso, pues yo tengo aquí una orden muy clara Una zona que os lo expliqué la semana pasada Que hemos visto aquí, rebotó una vez, rebotó dos veces, rebotó tres veces, cuatro veces Y finalmente rompe esa zona Entonces, como se ha roto un soporte, os lo expliqué la semana pasada también Que cuando se rompe un soporte pasa a actuar como resistencia Entonces, si yo he entrado en compra aquí Mi take profit va a venir justo donde antes se rompió Lo que antes era un soporte, pasa a ser resistencia Y esta sería mi orden Entonces, estaría colocando una orden de compra Aquí, más o menos, en los 0.57 Nuestro take profit vendría en torno a los 0.64 Y como podéis ver, TradingView te facilita el ratio de riesgo-beneficio En este caso, estaríamos máximo de pérdida, un 1 Para generar un 2.41 Y el porcentaje de subida sería un 11.69 en esta operación ¿Tú tienes alguna duda, Iñaki, acerca de estos parámetros o no? De los parámetros, no Lo que sí que me gustaría que quedara claro Es que cuando en TradingView, que es esta gráfica que tenemos aquí Vemos en esta operación, en este cálculo de operación Que sale un 11% de beneficio A ese 11% luego hay que añadirle el apalancamiento, ¿no? Efectivamente, eso es Entonces, en este caso, seguramente como es un 5% de stop loss Más o menos iríamos con un 10x de apalancamiento Y en este caso, si es un 11% de subida que llega a nuestro take profit El 11% más un 10x de apalancamiento Pues más o menos la operación sería un 111% de beneficio En lo que hayas invertido Si, por ejemplo, has invertido 300 dólares Pues más o menos estarías generando unos 330-340 dólares En esta operación Siempre es importante, en función del apalancamiento Recordar que el apalancamiento se multiplica Por el porcentaje en el que tú tengas un stop loss o un take profit De la misma manera que si, por ejemplo, aquí nos toca el stop loss Con un 5% stop loss y un 10x de apalancamiento Estaríamos perdiendo el 50% de la operación Y si nosotros hemos entrado con 300 dólares El 50% sería más o menos 150 dólares Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que como tenemos un riesgo ratio de beneficio-riesgo de un 2,41 Nosotros estamos buscando un beneficio de 340 dólares Mientras que si nos toca el stop loss Sería un stop loss de 150, que es prácticamente la mitad Entonces, es importante siempre en el mundo del trading Que la tasa de riesgo-beneficio Siempre sea positiva en el caso del beneficio y no del riesgo Nunca queremos, como os he explicado en los vídeos anteriores No queremos tener un riesgo de pérdida El doble de lo que queremos ganar Nunca, porque si no, al final, a la larga siempre pierdes En el mundo del trading, para generar dinero No hace falta tampoco tener una tasa de acierto tan grande Se puede tener una tasa de acierto de un 40% o incluso un 30% Pero si tu tasa de relación riesgo-beneficio Siempre es positiva en función del beneficio Tú incluso con una tasa de acierto de un 30% o un 40% En el mundo del trading, se puede generar dinero Entonces, hay que ir balanceando Que tu estrategia sea buena Que tenga una tasa de acierto más del 50% Y sobre todo, que la relación riesgo-beneficio Sea en favor tuyo también Y luego, Álex, por ejemplo Cuando una persona, imaginemos el escenario Porque en el trading no siempre se gana Al contrario, muchas veces En el caso que, haciendo esta operación Pierda la operación Y pierda, por tanto, 150 dólares Hay mucha gente que tiende a compensar La pérdida Y entonces hace una mayor Se arriesga más Con otra operación Y se va encarnizando Cuéntanos un poco cómo la gente Que nos está viendo Y que sobre todo esto pasa mucho al principio Puede evitar Ese encarnizamiento Ese intentarle ganar al mercado Que al final acabarás perdiendo Sí, eso lo iba a comentar Sobre todo, me voy a adentrar mucho Me voy a profundizar en ese tema Sobre todo en el último vídeo Donde estaremos comentando Acerca de la psicología Y los errores más comunes Pero esta pregunta es muy buena Porque al fin y al cabo El mundo del trading No es tan complicado Por el hecho de que estés especulando Sobre un activo financiero Es más complicado A nivel psicológico Esto pasa un poco No extrapolando al 100% todo Pero esto es como cuando vas al casino Ir al casino Y generar 20 dólares al día O 20 euros No es complicado Básicamente vas al casino Te lo juegas a rojo, a negro Y si tienes suerte Ganas 20 euros y te vas ¿Cuál es el problema de todo esto? Que la gente que va al casino No es capaz de irse con 20 euros de ganancias Se vuelven a jugar otra vez Volven a jugar otra vez Hasta que al final acaban perdiendo Y la psicología que hay detrás Es que uno Intentamos tener más Somos rencorosos en ese sentido He perdido este Queremos tener la razón Y como he perdido el anterior 20 Pues me voy a jugar ahora 40 Para ver si recupero los 20 anteriores Y ahí es donde viene Por eso el 70% de la gente En el mundo del trading Pierde No porque no tengan una estrategia buena No porque no sean buenos analistas técnicos Sino por puramente gestión del riesgo Ya os digo En los próximos vídeos Estaremos comentando más acerca de ello Por eso es importante Os he explicado cómo colocar el stop loss Y sobre todo fundamental también El tema de que el apalancamiento Sea aislado y no cruzado Porque hay personas Que deciden no operar con stop loss Ponen el apalancamiento cruzado ¿Y cuál es el problema? Que como tienes un apalancamiento cruzado Y no tienes stop loss Básicamente estás diciendo Que si tú tienes un total de 10.000 dólares En tu cuenta, en tu balance Estás dispuesto a perder los 10.000 dólares En esa operación Y eso es un suicidio De nada te sirve Tener una estrategia buena Si luego cuando tú Estás metido en una operación Eres capaz de hacer el ganso Por así decirlo De tal manera Que pasa mucho La gente se extrañaría Si supiera de verdad Los errores tan graves Que comete la gente En el mundo del trading Sí, sí Además sin querer muchas veces Y por ejemplo Si una persona Que quisiera ya poner en práctica Pues empezar a hacer Pues con la clase anterior Y esta Sus primeros pinitos Bueno El poner órdenes Ha quedado claro En la En la Sesión anterior Pero a la hora Por ejemplo De establecer Qué capital Meto en esa orden ¿Qué debería de meter? Eso también es fundamental Nosotros lo que comentamos Siempre en la academia Y lo que recomendamos Es máximo El 1% De tu capital Por operación Creo que es fundamental Porque al fin y al cabo Cuando tú ¿Cuál es el riesgo De tener un 1% De tu capital? Pues básicamente Solo perder el 1% ¿Y cuál es la realidad? Que tú tienes que perder 100 operaciones seguidas Para tú perder El 100% de tu capital Y eso no ocurre nunca Si tú tienes una estrategia buena Que tiene una tasa de acierto Más del 50% Nosotros que tenemos Una tasa de acierto Más o menos Entre el 60 y el 70 No vas a perder nunca Tu capital Operando el 1% Y ahí es lo que viene Que si tú entras Con un 5% A una operación Luego la pierdes La psicología te va a decir Que la siguiente Entres con 10 Para recuperar la anterior Y eso no es como Tiene que funcionar Si tú entras Nosotros entramos A muchas operaciones Durante el año Si tú entras siempre Con el 1% Te va a dar igual El perder 1, 2 o 3 Porque sabes que tienes 97 operaciones más Para generar Entonces Esa es la gestión Que tiene que llevar uno Y en este caso Para que veáis todos Como estamos en EOS ¿Vale? Como la cuenta esta demo Solo nos permite operar Con apalancamiento cruzado Y 100x Quiero que entendáis Os voy a enseñar Como en este caso Ejecutar la orden Recordar siempre Que lo importante Es el order value ¿Vale? Entonces si nosotros Ponemos aquí 45 Podéis ver Que el order value Son 26 dólares Entonces máximo Lo que estaríamos permitido En el caso de entrar Con aislado Serían 26 dólares Supongamos que vamos a ir Hasta 100 dólares En la operación Vamos a poner Pues 170 Por justo Casi Casetino al 100% 170 sería la cantidad De EOS El valor de la orden Sería 100 dólares ¿Vale? Entonces si nosotros Queremos comprar Porque os acabo de decir En el gráfico Que tiene pinta De ese para arriba Por el cruce de medias Vamos a buscar La entrada en compra Ya lo podéis ver Le voy a dar Le damos a place order Nos avisa de lo que estamos haciendo Y básicamente le damos A place order Lo siguiente Que es lo que tenemos que hacer Iñaki Que lo has escuchado Que sería colocar el que? El stop loss Y el take profit ¿Verdad? Entonces vamos a colocarlo aquí En la pestañita Recordad que antes Tenemos la orden del bitcoin Le damos aquí Y colocamos nuestro stop loss Y take profit Entonces vamos al gráfico Y una vez con el gráfico Decimos vale Nuestro stop loss Más o menos viene En torno a los 0.54.63 Entonces colocamos aquí 0.54.63 Vale Lo colocamos Y vamos a buscar el take profit Que lo tenemos aquí Que es más o menos Los 0.64.12 Entonces colocamos aquí 0.64.12 Entonces que estamos ahí teniendo Aquí podéis ver Que tendríamos un take profit Menor Ah es que he puesto 0.61 Perdón 0.64 Ya decía yo Veis que aquí tenemos 9.69 En el caso de que toque El take profit Y 6.46 En el caso de que toque El stop loss Con lo cual es una operación Que tiene más Relación beneficio-riesgo Por lo tanto ya tenemos Colocados nuestros stop loss Y nuestro take profit Y ya dejamos que la operación Corra Fundamental esto Importante siempre El tema del apalancamiento Que sea aislado Colocar el stop loss Y el take profit Y ya con eso Estaríamos listos Para empezar a operar Perfecto Yo creo que Alex Ha quedado súper claro Decir también A todos los que nos están Viendo Que pues eso Que en tu comunidad privada Vas a poder explicar Mucho más Todo esto en detalle Y además vas a dar Como indicadores De estos de TradingView Que además te marcan Sobre todo para cuando Arrancas y empiezas Dónde tienes que comprar Dónde tienes que vender Y te facilitan mucho El análisis técnico Eso es Así que si queréis Entrar en la Academia de Alex De manera privada Aquí en el enlace De ahí Del QR Podéis entrar Tiene un coste Creo que son 50 euros Al mes Masiva Y si queréis probar Todo tipo de Estrategias Utilizando PrimeXBT Pues os cambio aquí Los QRs Para que os sea más sencillo Y lo que tenéis que hacer Es entrar En PrimeXBT Y ahí podéis poner En práctica Poco a poco Todo lo que os hemos Estado enseñando Así que nada Alex Muchísimas gracias Y nos vemos el próximo jueves A las 8 Gracias a vosotros Niñaki Espero que os haya gustado